La más bonita era mi amor, separo tu corazón y me enseña a esperar que salga el sol y que ilumine este dolor que quiebra La más bonita era mi amor y ahora el cielo de los perros llega Y su mirada azul nos dio pocos días pero de grandeza Que para mí eres un trozo de mi vida Que me arrancaron sin pedírmelo y deprisa No pude darte tantos besos más caricias No pude dártelo